De lo mejor que tiene la República Dominicana en estos momentos, señores y señores, con máximo orgullo presentamos en el legendario Estudio 84, al más pegado del merengue, venga fuerte el aplauso que se sienta para el hijo del Jaya, César Flores. Música Y ya la vi, la muchachita que yo quiero yo la vi, sus ojos vencen como un valle de pasión, su boca rosa comencita ante el amor. Música Y se me fue, y entre la gente fui perdiendo mi ilusión, un chilo de atendido en mi corazón, y una venida amarracando mi dolor. Música Y yo la vi, cosa bonita que apoya y toda la ley, se me quedó grabada como una canción. Si yo la vuelvo a ver, le robo el corazón, no sé qué fue, entre la gente se me pongo a su querer, la fui buscando por los ojos sin parar, pero algún día no sé que el amor va a ver. Música Y se me perdió, y se me perdió, si me ilusioné, si me enamoré, si me enamoré, si me enamoré, si me enamoré, si me enamoré. Música Dame brillo en este monitor, por favor. Música Aquí vuelvo otra vez. Música Y se me perdió, si me ilusioné, si me enamoré, si me enamoré. Música Y se me perdió, si me enamoré, si me enamoré, si me enamoré. Música 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 Música